¿Tienes manches? ¿Tienes manches? Si Y ahí viene la super bronco No manches Oh shit Oh my god No manches Y pasó Se metió en el agua Ahora no tanto, si No manches Si Jajajaja ¿Hasta donde pasó? Eh? No, si es que es donde tenemos el agua Eh, mira No manches Jajajaja No No